Patriotas de corazón, cambio histórico. El titán Donald Trump capta el apoyo afrodescendiente como ningún republicano desde Nixon. Este es un evento político que podría redefinir el paisaje electoral en Estados Unidos, ya que el presidente Donald Trump está en camino de captar el mayor porcentaje de voto afrodescendiente para un candidato republicano desde Richard Nixon en 1960. Amigos, este fenómeno no solo es notable por su singularidad histórica, sino también por lo que implica sobre el estado actual de la política y la percepción pública hacia las políticas republicanas. Según recientes encuestas, el 51% de la comunidad afrodescendiente califica la situación económica actual como pobre, mientras que solo el 25% la considera buena. Estas cifras no solo reflejan una insatisfacción con la gestión económica actual, sino que también subrayan un cambio potencial en las alianzas políticas tradicionales. Trump ha aprovechado este descontento para presentar una alternativa que promete revitalizar la economía y mejorar las condiciones de vida de todos los estadounidenses, incluyendo especialmente a las comunidades históricamente marginadas. El enfoque de Trump ha sido claro. Implementar políticas que fomenten el empleo, reduzcan la burocracia y promuevan el crecimiento económico. Sus promesas de reducir la tasa de desempleo y mejorar la infraestructura en áreas urbanas han resonado en un sector de la población que se siente dejado atrás por las políticas actuales. Esta conexión con los afrodescendientes no solo se ve impulsada por promesas económicas, sino también por un mensaje de inclusión y reconocimiento de los desafíos específicos que enfrenta esta comunidad. Este notable cambio en la dinámica electoral es un llamado a todos los patriotas a participar activamente en el proceso político. Es una invitación a reexaminar las percepciones y alineaciones políticas y a considerar cómo las diferentes propuestas afectan a diversas comunidades dentro de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, es crucial que los ciudadanos estén informados y comprometidos con las políticas que más les afectan directamente, participando en debates y votando en consecuencia. Patriotas, la posibilidad de que Trump capture un alto porcentaje del voto afrodescendiente en las próximas elecciones es un testimonio del dinamismo y la capacidad de cambio en la política estadounidense. Representa no solo un cambio en las tendencias de votación, sino también una oportunidad para abordar y discutir abiertamente los problemas económicos y sociales que afectan a todos los estadounidenses, independientemente de su origen. Este es un momento crucial para que amigos y simpatizantes de las visiones políticas consideren el impacto de su voto y cómo puede contribuir a un futuro mejor. La inclusión de voces diversas y el reconocimiento de las necesidades de todos los sectores de la sociedad son esenciales para construir una nación más fuerte y unida. Si esta perspectiva resuena contigo y deseas seguir explorando cómo las políticas propuestas pueden influir en la vida de las comunidades, te animo a apoyar este canal. Dale un like si te ha gustado esta presentación y no olvides activar la campanita para no perderte futuras discusiones y análisis. Juntos, podemos seguir fomentando un diálogo constructivo y buscar soluciones que beneficien a toda la nación. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y pasemos a otra impactante noticia, amigos, ya que hubo un cambio de guardia. Níger se desvía hacia Rusia en un giro geopolítico crucial. Patriotas, en una maniobra que ha sorprendido a observadores y estrategas alrededor del mundo, Níger ha tomado una decisión sin precedentes de reorientar su cooperación militar hacia Rusia, marcando un notable deterioro en sus relaciones con Estados Unidos. Durante años, Estados Unidos ha considerado a Níger como un aliado crucial en una región plagada de desafíos de seguridad. La reciente decisión del país africano de cesar la aceptación de presencia militar estadounidense en su territorio es un punto de inflexión que podría tener amplias repercusiones geopolíticas. Hasta hace poco, Estados Unidos había invertido considerablemente en la capacitación de las fuerzas militares de Níger, ayudando a fortalecer sus capacidades en una zona crítica para la estabilidad regional. La repentina transición hacia Rusia no solo altera el equilibrio de poder en la región, sino que también plantea preguntas sobre las futuras políticas de seguridad tanto en África como en la esfera global. ¿Qué llevó a Níger a tomar esta decisión? ¿Fue el resultado de un cambio en la política interna, una respuesta a nuevas ofertas de cooperación por parte de Rusia o una combinación de varios factores? Para los amigos de una política exterior predecible y estable, este desarrollo es preocupante. No obstante, también presenta una oportunidad para reevaluar y posiblemente rediseñar la aproximación de Estados Unidos hacia África y sus estrategias en regiones estratégicamente vulnerables. Para los patriotas estadounidenses y observadores internacionales, el deseo es claro. Entender profundamente las dinámicas que condujeron a este cambio y cómo Estados Unidos puede responder de manera efectiva para mantener su influencia y promover la estabilidad en la región. Este cambio de alianza de Níger conlleva un llamado a la acción para los responsables de la formulación de políticas en Estados Unidos. Es crucial que se tome un enfoque proactivo para abordar y adaptarse a estos nuevos desafíos geopolíticos. Además, es importante que los ciudadanos estadounidenses se mantengan informados sobre estas cuestiones, ya que las políticas exteriores y de seguridad de su país pueden tener efectos de largo alcance sobre la seguridad nacional y la estabilidad global. La decisión de Níger de alinear más estrechamente con Rusia es un recordatorio de la constante evolución del escenario geopolítico mundial. Mientras Estados Unidos reflexiona sobre sus próximos pasos, es esencial que tanto líderes como ciudadanos participen en un diálogo informado sobre las mejores vías para avanzar. Las relaciones internacionales son intrincadamente complejas, pero con un compromiso renovado hacia la comprensión y la adaptabilidad, Estados Unidos puede navegar por este nuevo desafío con eficacia y visión de futuro. Mis patriotas, y es que este cambio de alianzas en una región estratégicamente importante como el Sahel puede tener profundas repercusiones geopolíticas y de seguridad. Aquí se presentan los principales aspectos a considerar. 1. Pérdida de influencia en África. Níger ha sido un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra grupos extremistas en la región del Sahel. La pérdida de esta alianza podría reducir la influencia estadounidense no solo en Níger, sino en toda la región. Esto podría limitar la capacidad de Estados Unidos para ejecutar operaciones antiterroristas y para influir en los asuntos regionales. 2. Cambio en el equilibrio de poder regional. La creciente presencia de Rusia en Níger podría fortalecer la posición de Rusia en África, un continente donde tanto Rusia como China están buscando expandir su influencia a expensas de Estados Unidos. Este cambio en el equilibrio de poder podría complicar los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos en la región. 3. Impacto en la seguridad nacional. La cooperación militar entre Níger y Rusia podría llevar a un incremento en la transferencia de armamento y tecnología militar rusa a la región, lo que podría alterar las dinámicas de seguridad y aumentar la volatilidad regional. Esto podría plantear nuevos desafíos para la seguridad de las instalaciones y personal estadounidense en África. 4. Necesidad de reevaluar la estrategia de Estados Unidos en África. Este desarrollo puede servir como un catalizador para que Estados Unidos reevalúe y posiblemente rediseñe su estrategia en África, buscando nuevas alianzas y reforzando las existentes para asegurar que sus intereses estratégicos y de seguridad sigan protegidos a pesar de la pérdida de un aliado clave. 5. Repercusiones en la política interior. A nivel doméstico, este cambio podría generar debates sobre la eficacia de la política exterior actual de Estados Unidos y podría influir en futuras decisiones políticas y elecciones, especialmente en términos de cómo Estados Unidos aborda sus alianzas internacionales y enfrenta la competencia global con Rusia y China. 6. Implicaciones para la ayuda y la cooperación internacional. La decisión de Níger también podría afectar la ayuda internacional y los programas de desarrollo dirigidos por Estados Unidos en la región. Esto podría tener implicaciones a largo plazo para los esfuerzos de desarrollo y estabilización en una de las áreas más empobrecidas y políticamente inestables del mundo. Como ciudadanos y patriotas, nuestra tarea es seguir estos desarrollos de cerca, entender sus implicaciones y apoyar políticas que fomenten una presencia estadounidense positiva y constructiva en el mundo. Si te ha interesado esta exploración de los cambios en las relaciones entre Níger y Estados Unidos y cómo esto podría reconfigurar la política internacional, por favor considera apoyar este canal. Dale un like si te ha gustado el análisis y no olvides activar la campanita para seguir recibiendo noticias y discusiones informadas sobre estos importantes temas globales. Juntos podemos contribuir a un entendimiento más profundo y una acción más informada en nuestra comunidad global. Y tú dime qué opinas de estas noticias. ¿Fueron de tu agrado? Dios te bendiga siempre a ti y familia.